hola muy buenas que tal están aquí en AK99 con un nuevo vídeo y bueno en otra ocasión les traigo un pequeño gameplay de este juego de carrera de lanchas llamado Trigger Speedboat Paradise un juego que tiene su parecido con el Hydro Tundle y un juego que yo jugué en su tiempo en PlayStation 1 y me gustaba mucho y por eso este también me ha gustado mucho y no solo por eso sino también que es un juego que tiene todo lo suyo tiene un buen gráfico tiene buena historia y sobre todo tiene muchísima diversión y por eso quería compartirlo aquí con todos ustedes y bueno vamos a comenzar primero tengo que creo que tengo que cambiar el idioma controles no ya está todo en español muy bien y bueno vamos a jugar vamos a ver qué se trata aquí se nos presenta Chris que será la que no será el típico tutorial que está casi en todos los juegos del momento así que nada vamos a comenzar y vamos a ver qué dice el piloto soy Chris la mecánica encargada de los barcos has venido a conducir no enséñame de qué manera estás hecho muy bien bueno ya estamos aquí en Palm Beach contrarreloj bueno aquí vamos a competir contrarreloj a ver ya que eres un novato empecemos aprendimos cómo manejar esta maravilla ok tu lancha acelera de forma automática pero no es la velocidad lo que hace el piloto sino cómo conduces entonces vamos aquí para elegir nuestro control vamos a usar el sensor o tocando en la pantalla obviamente yo voy a escoger tocando en la pantalla y bueno vamos a comenzar fíjense qué bueno gráfico que tienes de nuevo la verdad que una maravilla los pilotos de verdad conducen con estilo fíjate buen momento para usar el nitro y vamos a usar el nitro a ver muy bien tenemos más nitro una de las características de este juego es que se puede usar el nitro y eso está muy bien intenta hacer una acrobacia manualizando desde la derecha hasta la izquierda podemos hacer una acrobacia ahí está muy bien y si giramos hacia el otro lado de la izquierda de la derecha hacia la izquierda bueno gira hacia el otro lado hacia la misma acrobacia pero hacia el otro lado aquí dice usa el nitro para cruzarla entre esas lanchas de la policía y haz un derribo toma ahí está hemos ganado flipante novato flipante novato ahí está tenemos 4 estrellas aquí si hubiéramos llegado por el elevado de 50 segundos habrían sido 5 estrellas pero no pasa nada porque estamos iniciando y ya vamos a venir a conseguir esa estrella más adelante bueno aquí nos dice que si hacemos un deslice hacia abajo la lancha va a ser una pirueta ahí que solo en este juego lo pueden hacer a ver que dice me gusta tu estilo veamos como te las arreglas en una competición de verdad primero necesitas apañarte tu propia lancha no puedo dejarte esta y vamos a comprar vamos a comprar nuestra primera lancha tenemos aquí 10 mil dólares vamos a llamarle dólares ya que son de color verde puedes adquirir lancha si tienes la habilidad suficiente para manejarlas y la pasta claro y bueno aquí vemos una lancha en fondo de nivel 3 que no la podemos adquirir porque estamos apenas en el nivel 1 esta si es de nuestro nivel esta es medio decente para lo que necesitas ahora medio decente no me convence mucho pero ahí va vamos a comprarla regalada mil dólares ojalá contaran así en la vida real pero tu lancha es tu mejor amiga cuídala y ella te cuidará a ti empieza cambiándole el color personalizar vamos a ver las personalizaciones de que se tratan le podemos cambiar el color muy bien color amarillo bueno no me hacen nada más todo el juego me está guiando así que digamos que personalización no te olvides de ponerle pegatinas venga enséñame lo malote que eres ahí va en el casco vamos a ponerle esta sala por 500 dolarillos muy bien retoque otro logro estamos ahí devolviendo mucho logro eh genial es hora de competir contra pilotos de verdad ahí ya vamos a tener nuestra primera competición de verdad según lo que dice la chica palm beach si se fijan aquí hay una hay gasolina no si se fijaron decía 30 de 40 o sea lo voy a explicar más adelante vamos a dejar pasar por ahora pero fíjense aquí que te da pista el juego es importante leer esto aquí dice mejora tus lancha o compra otras nuevas para ir más rápido algo lógico aquí nos da lo que tenemos que hacer para recibir las estrellas aquí tenemos que llegar entre los 3 primeros voy a dejar 55 segundos 4 rampas recoge un nitro y máximo 3 choque muy bien palm beach clásico vamos a competir 1 go voy a hacer una pequeña pausa para ver porque el control no me está funcionando y enseguida regreso con todos ustedes bueno estoy aquí de vuelta pido disculpas por el colte que hice pero bueno ya estamos aquí en la carrera ahí está la pirueta ahí está la pirueta ufff dios eso pasa si bueno no pasamos de listo con las acrobacias chocamos pero bueno pasa nada vamos en último lugar a ver si conseguimos recuperar recuperar fíjense lo que pasa cuando chocas a alguien con el turbo con el turbo activado se produce un derribo como el que hicimos hace rato con las lanchas de la policía segundo lugar creo que fue tercera posición bueno tercera posición bueno vamos empezando así que creo que está bien bueno hemos subido de nivel y vamos a ver aquí si se fijan nos dieron 10 de gasolina se ha desbloqueado esta lancha esta pegatina pegatina pintura y otras luces también se han desbloqueado sigamos aquí dice puedes recoger vale no está mal piloto adivina alguien quiere conocerte al campeón local hora de pirarse de palm beach vamos a miami bueno aquí estamos en miami y bueno podemos ver aquí que vamos a tratar con este señor ahora por lo que parece aquí tenemos seis carreras señor tan el que nos dice bienvenido a la ciudad mágica la regla de aquí son simples así que más te van a aprenderla pronto quizás piense que esto es el paraíso pero está corrupto hasta la médula gente muy peligrosa usa el circuito para traficar con drogas y objetos robados por eso te necesito chaval mucha gente sabe ya que soy tan el poli nos vendría bien alguien dentro para hacer estragos en esta organización criminal conducir es una cosa pero mi sueño es con ganar si tu lancha es lenta tienes que mejorarla tengo que mejorarla así perdí quedé en tercera posición vamos a ver ahora las mejoras que se pueden hacer a las lancha que vayamos comprando como pueden ver se puede mejorar aquí la velocidad la aceleración el manejo y el litro está mil dólares ahora se aumentó la velocidad de 90 a 100 mejora la medida que vayas ganando pasta y ahora veamos cómo te las apañas en el circuito muy bien vamos a correr en un circuito ayer ahora bueno voy a aprovechar para explicarle aquí lo que le decía antes de la gasolina si el final aquí esta barra de gasolina está llena pero aquí cuando yo para poder competir que me pide 10 de gasolina a medida que vayamos subiendo de nivel esto va a ir creciendo antes era 40 y ahora que subió el nivel 2 ha subido 42 y bueno que pasa con esto que si se nos acaba la gasolina obviamente no podremos seguir jugando hasta que se recargue nuevamente la barra con el tiempo o que usemos dinero real para comprar gasolina como en la vida real no como si quieres que tu carro corra tiene que echarle gasolina no así así en el juego también si quieres que tu lancha corra tiene que echarle gasolina bueno aquí vemos las estrellitas que lo que hay que hacer como siempre para para obtener las 5 segundos en el aire una pieza agota un litro entre otros primero y primera posición aquí se consigue las estrellas de cada lugar para desafiar al jefe local esto es una pista que nos da el juego y también si se pueden compartir lo que vayamos haciendo en el juego a través de facebook si conectan su cuenta de facebook al juego que yo eso lo haré lo haré mas adelante porque voy a seguir jugando este juego me gusta bastante aquí estamos corriendo en lo que se dice en un circuito aquí estamos ponemos un circuito aquí estamos ponemos un circuito muy bien se nota que hemos mejorado la lancha aunque no me ha costado nada ponerme en primer lugar la verdad no me ha costado nada ponerme en primer lugar La música es lo que no me termina de convencer de esta nueva No me parece muy bien Me gustaría más escuchar algún rock de fondo Esperemos que eso en alguna actualización lo mejore Porque la música es lamentable Hay que tener cuidado con las olas porque fácilmente te llevan a la orilla Este payaso Mi parco no me deja sin letras Ahí pirotica Esa pieza que han visto ahí que se van recogiendo las llaves que aparecen en el mapa Esas piezas se necesitan para mejorar las lanchas Así que es muy importante que las recojan Y también Como vieron si Chocas muy fuerte a alguien con el nitro activado Esto causa un derribo como sucedió con las lanchas de la policía Ahí viene la zona aquí en la curva Aquí tenemos mucho controlado Porque podemos terminar muy fácilmente A segundo lugar No puedo hacer nada más Bien hecho Segunda posición Nos faltó simplemente la primera posición para conseguir 5 estrellas Enhorabuena Cada vez que demuestras tus habilidades Te concederá una estrella Conta más de estrella Más pista Más pista correrás Y subirás en la calificación del circuito Únete a los buenos chaval Ayúdame a limpiar este depósito A limpiar este deporte de sinvergüenzas Pero Que Queda entre nosotros Ok Ahí tenemos dos piezas Y vamos a seguir Piloto No paras de morar Acaba de desbloquear los desafíos de tiempo Vamos a ver de que se trata esto Desafíos de tiempo Los desafíos Los desafíos son tareas Que debes cumplir en un plazo determinado Para recibir una recompensa Si no quieres hacer un desafío Puedes saltártelo Y aparecerá otro nuevo Hay desafíos distintos cada día Así que No dejes de venir A ver Desafíos de tiempo Aquí tenemos que duran dos horas Una hora y media Aquí se invita a un amigo Y bueno Nos van a dar letras recompensas ¿No? Termina una carrera de Torneo semanal Torneo semanal No sé qué es eso Pero ya veremos Y realiza una mejora de dancha Eso ya lo habíamos hecho Pero no sé por qué No me la dan Bueno Vamos a reemplazar Bueno Para reemplazarla Hay que pagar con dinero Con estos lingotes de oro Que se consiguen Solamente con Con dinero real Así que No me parece una buena idea Ahora vamos a ver Un poco Ya que nos han dejado Ya un poco Los tutoriales de lado Vamos a ver esto aquí Como pueden ver aquí Esto es lo que les digo Si bueno Cuando yo entro a Facebook Con el tema Contra Facebook Van a dar 10 gratis Pero después Esto se compra Con dinero real Y le sirve para Para comprar cosas exclusivas Nuevo ¿No? Como barcos Y eso Que ya más adelante Lo veremos Se puede comprar dinero Se puede comprar gasolina Como les dije Se puede comprar Hasta gasolina ilimitada Por 1500 De esto Que Vamos a ver 1500 ¿Cuánto sería? 1500 serían 100 euros Que bueno Quien quiera No creo que tenga Tanto vicio así De este juego Para comprarme 100 euros Para poder Terle gasolina ilimitada No lo haría Bueno Perdón por el nuevo corte Ya estoy aquí de vuelta Y bueno Como les decía También se pueden comprar Las piezas Para mejorar las lanchas Así que ya Nada Eso Y vamos a seguir Viendo por aquí A ver si Alcanzo a ver La tienda esta Que decía La señorita Pero no la veo A ver Creo que estos Son los logros ¿Si? Como pueden ver Aquí hemos Debloqueado Los logros Que ellos Debloqueados Hay bastantes Bastantes logros La verdad Fíjense Cuántos logros hay Es que este juego Da para mucho La verdad No, no No te vaya Por ahí Y bueno Aquí ¿Qué es esto? Que la explicación Bueno Eso son cosas Marcadores Lo típico Marcadores Que siempre hay En Juegos Torneo Vamos a ver Si este es el torneo Que decía La Dios Torneo semanal Si es esto ¿No? Desafía a tus amigos Gana premios Increíble Y demuestra Que eres el mejor Piloto Pero al parecer Hay que estar Conectada a facebook Para esto Así que Ya eso lo haré Más adelante Sigamos con el gameplay A ver si No creo que Podamos enfrentarnos Al jefe Porque ya se está Haciendo un poco Largo el video Pero Vamos a mejorar Un poco la lancha Para tener Más velocidad Y a lo mejor Más nitro Pero ahora Necesito más de ahí La controlo bastante bien Hasta ahora Velocidad Velocidad Pero si no se mejora más Tremenda M de lancha No sé si gastamos el dinero En esta lancha No Se mejora muy poco Muy poco esta lancha Este hay que tener Nivel 3 Y la otra Había otra Wow Wow Pedazo de lancha Pero había Había una lancha Que se desbloqueó El nivel 2 No sé No parece No sé que era el 12 Bueno Vamos a ver Entonces La personalización Es ahora Verla un poco más Detallada Se puede cambiar La pintura Negra Cuesta 1000 Vamos a dejarla como está Porque No voy a gastar mucho dinero En esta lancha Porque ya cuando subo al nivel Quiero comprarme otra Quiero costar lo que se le puede poner Se le pueden poner La espelatina Está muy bien Muy 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 bien ¿Y qué es esto? Luces Ahí vemos la luz Que se le pueden poner Esta solo Se puede poner comprando Con dinero real Que es lo que lo decía Que si lo van a comprar Cosas exclusivas ¿No? Y todavía no hemos visto La tienda Ya veremos De qué se trata Y esto ¿Por qué no se me pone? Yo estoy en el nivel 2 Pero bueno Vamos a hacer Otras carreritas más Y ya nos Lo daremos aquí Creo que hemos visto Abastanza Por ahora De luego Vamos a ver aquí Clásico Una carrera clásica Yo contra Además competidores De luego Aquí dice Mejora tu nivel De fans De fama Para desbloquear Contenidos nuevos Mi nivel de fama Ya veremos Cómo se hace eso Hasta ahora Nadie me ha hablado De fama Pero ya veremos Miami Clásico Bien Estamos recuperando piezas Para mejorar No este barco Sino Wow Tremenda curva Nuestro próximo Nuestro barco Porque este barco Da pena La verdad A ver cómo Logro conseguir Un turno Porque Voy En cuanta posición Voy muy mal Muy 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 mal Y el turbo No me lo creo Puede ser No sé si habrán atajos en este juego No he oído nada de atajos Pero ya veremos Y vamos a ver si consigo Mantenerme aquí Por lo menos en la segunda posición A ver si aparece Toma choque No se quita Ahí coge el turbo Si Un turbo Ya veo que hay un camino por ahí Que es mejor coger ese Que vendría siendo un atajo Porque todo el que vino por ahí Me pasó adelante Y aquí perdimos Veremos esta carrera Esta la meta A ver A ver Cuarta posición Muy muy mal Muy mal Pero ya estamos aquí En nivel 3 Y a ver Tenemos más gasolina Más más de todo Bueno mueble Ropa Pegatinas Pinturas Muy bien Chai El piloto parece que has levantado pasiones En Miami Tengo una amiga que se muere por conocerte Bueno 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 Si pruebas a ser un pelín carismático Puede que acceda a salir contigo No te preocupes No Apunta demasiado alto ¿Qué quiso decir con eso? Oh vaya 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 Tremenda rubia A ver Dice que eres un piloto excelente Todo el mundo habla de ti A ver ¿Qué te lo dice? He ganado alguna carrera Pero aún estoy verde Y van a seguir hablando mucho tiempo Como todos ¿No? ¿Cómo es que un tío Un tío listo como tú Conduce una plancha? A ver Me gusta la velocidad Siempre he querido ser el centro de atención No No, no, no Me gusta la velocidad Te vas a Te vas al tal de ver eso por aquí A ver si salimos ¿Dónde me llevarías? Al cielo chicas ¿Alguna vez has navegado con el reflejo de la luna? A ver Me gusta tu estilo piloto Ahí está Claro que sí La hemos conquistado Bueno soy de piloto Me lo he pasado genial contigo Ahí está Muy bien Aquí ya tenemos un afán ¿Y qué es esto? Muy bien Puedes recoger tres tipos de piezas a lo largo de... Sí Ya me he dado Leyendo solo A ver Eres un don Juan piloto Parece que ya tienes a tu primer afán Si sigues ganando Vendrán más Muy bien Pero ganar no lo es todo Pero ganar no lo es todo Su estilo es lo que marcará la diferencia Déjame demostrarte lo Aquí ya vemos que está la fama Ya veremos que es esto aquí El piloto El nuevo Nivel de fama 250 300 Ir a la tienda Bueno aquí está la tienda A ver A ver A ver Como les dije aquí Como les puede ver Ya se pueden ver ahí Los lingotes de oro Aquí hay mucha cosa a la venta Aunque por ahora No puedes comprar mucho A ver Ropa Un casco De mil Dios mío Están tan Tan Tu Vuelve pronto A la tienda Se Se Añaden objetos nuevos Constantemente Y te aviso No Intentes Timarle Vamos a ver Que vemos aquí en la tienda Cosas que se bloquean con bastante nivel La verdad Al parecer el nivel máximo es el 21 Vamos a ver Tenemos aquí una cama Que si queriendo La podríamos comprar Guitarra Y todo esto para que es La verdad Bueno ya veremos más adelante Se pueden comprar casas Muy bien En el V4 podemos comprar Esta casita Creo que la que tenemos es esta Que vemos aquí ahora mismo Y ya veremos Especial Litro X2 Potencia de fama La tienda no me convence mucho Ver más Últimos Últimos logros Ver la actividad de amigos Lanchas Datos Vamos a ver Que es esto Nivel 3 Estrella Aquí vamos Todos nuestros datos Muy bien Bonificación diaria Bueno aquí cada vez que no comentamos Nos dan un premio Muy bien Ha sostenido mil De dinero Muy bien Y bueno A ver Hola piloto La siguiente carrera Es muy especial Al igual que Las lanchas Nuevo nivel de fama Número 2 Vamos a ver Que es esto Bienvenido a la sala de Arrancones Aquí se venden Prototipos de alta velocidad Y yo invito al primero Elegí Por cierto no te preocupes Tu lancha clásica Sigue equipándose automáticamente Para otras carreras Es hora de triunfar Vamos a ver Vamos a ver De que se trata esto Arrancones Arrancones Ya una idea La tengo De que se trata Primera posición Pues lo hago 30 segundos Entre los primeros 3 Dos cambios Quiero decir eso Salida perfecta Miami Arrancones Ya me lo imaginaba Que tiene que ser algo Con el estilo Bienvenido al primer desafío De arrancones Solo sobrevive Al más rápido Así que no Pierda la vista En el reloj Para ganar Y aquí ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno aquí Solamente hay que ir Todo el tiempo Wow A ver A ver de que se trata Muy bien Muy bien Eso no lo sabía Pero bueno Me pareció muy bien Genial Perdimos la primera posición Típico No pasa nada Enhorabuena piloto Hazlo de nuevo Y pronto romperás La barrera del sonido Qué bien Aquí estamos A tal El tipo policía Si quieres Sonido de circuito Clandestino Tendrás que llamar Un poco la atención El hombre Controla esta ciudad Se llama Lanzu Si vale lo suficiente Te ofrecerá Algún lugar En su equipo Como pueden ver El juego Tiene una buena historia También de mafias Y de todo eso De policías Luego está Muy muy bien Aj Qué tal piloto Qué tal piloto Qué tal piloto Estás que te sales En las pistas Seguro que a un montón De gente Le gustaría Participar en esto Podría ser tu agente Junto ganaríamos Muchísima pasta Qué me dice Sí Siempre Tiene que estar El típico agente En todo sitio Como en la vida real Una compañía Quiere promocional Te acaba de ofrecerte 40 por hora Wow 40 por hora Qué hago Qué hago 40 dólares por hora A ver Yo Quiero Quiero más Está de acuerdo Piloto Ahora ofrecen 45 45 por hora A ver Increíble 70% De que acepten De que acepten 70% Es mucho Vamos a ver Pues sí que te quieren Piloto Están disponibles A darte 50 por hora Ahí está bien Vamos a ver Dejalo ahí No hay que abusar Tampoco mucho Enhorabuena piloto Tendrás tu beneficio En la caja Vuelte 50 por hora Muy bien Muy bien Enhorabuena Pero te ves Un gran negociador Nato Ahora vamos Donde acaba tu pasta Vamos a ver Lo típico consejo Para hacer las acrobacias En la caja En la caja fuerte Que ya también La tenemos Desbloqueada A ver Fondos actuales Aquí puedes Recoger Tus beneficios Y revisar Tus patrocinadores Actuales Y futuros Lleva el momento De cubrar Sí Ya era hora Recoger Ingresos 50 por hora Bla 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 Qué bien Siempre es bueno cobrar Siempre me siento bien Cuando cobras Asegúrate de recoger Tu beneficio No espero De sacar Acá Estoy llena Muy bien Bueno Cada hora Me darán 500 Y aquí Se ve Que tengo Un máximo De Cada hora Me darán 50 Y aquí Se ve Que cada Tengo Un máximo De 500 Y qué es esto Patrocinio Hay que gastarse Dinero real Para aumentar La fama Pero Eso ya veremos Cómo se recauda Poco a poco Porque La dieta Para gastarse Dinero Real En esto Vamos a mejorar Un poco La caja A ver Que Que pasa 5000 Si vamos a mejorar Un poco Porque Miento La verdad Que es poco Miento Se llenaría En 10 horas Y bueno Ahí está En 1000 Está mucho mejor Y bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí Por ahora Espero que les haya gustado Esta pequeña review Que les hice De este Maravilloso juego Que se animen A jugarlo Si les interesa Y nada Yo soy La K99 Y nos vemos En un próximo vídeo Pero no sin antes Pedirle por favor Que si Le den manito arriba Compartan el vídeo Y comenten Díganme Que le parece Y quieren seguir viendo Más gameplay De este juego Este se hizo Un poco largo Porque bueno Es la primera vez Pero Serán más cortos Y en caso De que quieran Solo Déganmelo saber Dándole manito arriba O comentando En los comentarios O si quieren Cualquier otra cosa También Díganmelo En los comentarios Y haré lo posible Por traérselo al canal Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau